¡Epa! ¡Epa! ¡Ey! ¡Ey! Ahí está, señoras y señores, ahí está. Va a comenzar un tremendo partido. ¡Comienza el encuentro! ¡Portidazo, amigas, amigos! Va saliendo la gente de Barrio Fino. Falta. ¡Ay, tiro libre para Barrio Fino, había salvador en el primer segundo de juego! ¡Ok, ahí está Frenche! ¡Ahí está Diego Benítica! ¡Avanza por esa banda derecha! ¡La falta! ¡Cobró entonces el árbitro Caballito que está en ese lado! ¡Habrá pelota parada para Barrio Fino de Villa El Salvador! Inició tremendo partido, tremendo encuentro. El balón ahora para que tocan los brazos también desde el fondo. ¡Frenche! ¡Atrás para Cacqueo! ¡Aldair! ¡Aldair Cacqueo que suelte el balón ahora para Ulloa! Ulloa que sale desde el fondo, amigas, amigos, la pelota para Junior Ulloa. ¡Ulloa! El balón para Diego Benítez. ¡Tuca Diego! ¡Va saliendo Barrio Fino! Ahí está, señoras y señores, atrás del fondo para todos. ¡Alarga la pelota! ¡Alarga la pelota! ¡Alarga la pelota también para adelante de la izquierda para que vaya Junior Ulloa! ¡Tuca ahora el perro técnico! ¡Verdad, hola! El balón está de arriba, Diego Benítez. El chato de ahí, moviendo Ulloa por ese lado izquierdo. ¡Cuidado! ¡El balón se va! ¡Se va a ir ahora! Por el sector del fondo, señoras y señores, amigas, amigas, Guti. ¡Va Guti! Tremendo partidoso, tremendo encuentro. El balón para Cajal, como está cuando la pelota también para adelante del fondo, querido Estamalén. Estamos en vivo en Verso Sports. El remate va saliendo al medio. El balón se va a ir. ¡Saca de fondo! El balón se va a ir desde la... Señoras y señores, desde la esquina, desde el corner, en vivo, por Verso Sports, señoras y señores. El balón desde la esquina. Arriba y está la baja de pecho, al arco. El remate que sale con Francha. Va saliendo al mato del medio. Como Rubén Cano, que aguanta. El balón para Diego Benítez, que para por la banda derecha. ¡Cuidado! Tranquilo. Balón de la tren. ¡Saca de costado! Señoras y señores, por supuesto también. Los invitamos a todos a la Supercopa Verso Sports. La segunda edición. 21 de septiembre, 28 de septiembre. En la misma luz, Andalucía. 12.000. 12.000 soles de premio, señoras y señores. La Supercopa Verso Sports en la segunda edición. Consultas y pedidas al 930-298-138. O también al 902-822-083. ¡Ay, ay, ay! Y no se olviden que se viene la fiesta de fin de año. 12 distritos se van a disputar lo que va a ser la fiesta de fin de año. ¡Imperdible, señores! Tremendo barro, tío. Tremendo encuentro, señores y señores. Amigas, amigas. La barra está para que vaya. El barra está saliendo. Va por el sector izquierdo del campo de Villa. Toma la mano por el medio. La pelota se va a ir. La entrada por Ulloa. Sale Barrio Fino de Villa de Salvador. Con la partida bien por debajo del fondo. Cariño se vuelve a ganar. Y le saca el lateral. Dice Caballito por ese lado. Lateral para la gente de Villa de Salvador de Barrio Fino. Por ahora, 0-0 el marcador. 0-0 el partido. El lateral, ¿eh? Lateral, lateral. Lateral para que salga Barrio Fino de Villa de Salvador. Lateral para que salga Barrio Fino de Villa de Barcelona. El balón del fondo de Ulloa. Yair. Va el chato Yair. Ulloa. Ulloa con espacio al arco. Le pegó Junior Ulloa arriba. Seguimos 0-0 el marcador. Ay, ay, ay. Le daban el espacio Ulloa. Aparecía Ulloa. Saludos para toda la gente, dice. Saludos Luis Espino, dice. Saludos para mi hermano Gianmarco Tupiño. Saludos para Luis Espino en el cielo. Tremenda partida. Tremendo encuentro, amigas, amigas, señores. Gracias, señora. Va saliendo ahora Martín Vega. Desde el fondo. Por el tanto. Sol largo balón para que aguante la partida. También perdón a Franches. Cuidado. El balón ahora. Estamos en vivo. En Perseport. Viviendo. Va Diego Benítez. Tremendo reto. La victoria. Tomilla salvadora. El balón desde el fondo. Para que vaya Franches. La balón también perdón. Desde el fondo. Ahora. Franches. Toca Barrio Cacqueo. Juega. Leir. Cacqueo con Ulloa. Va Ulloa. Junior. Ulloa que se lo posa. Por el tanto. Sol largo balón. Porque toca la puerta. Diego Benítez. Que es mala. Por el sector derecho del campo. Domina Diego. Ahí va Diego Benítez. Cuidado que quedó corto. Vega la marca. Por allá donde falta. Ahí tiro libre. Para la gente. La victoria. Tiro libre. Señoras y señores. Para la escuadra. Selección de la victoria. Los vikingos. El balón. Para que salga Martín Vega. Ahí va saliendo el guardameta. De la selección de la victoria. Amigas, amigos. Señoras y señores. Martín Vega. Martín Vega. Que suelte el balón. Para que salga. Que la partida. Ahí va tocando el balón. Ahora Bernadona. Que se enbala. Cuidado que se enbala. Bernadona. Bernadona. Atraparca Rubencano. Falta de Rubencano. Ahí tiro libre. Para la selección de la victoria. Ay, ay, ay. Y todo esto gracias. A la cevichería Miba Runto. También a los cachorros del Cholo Mirco. Estamos en la Copa Callao Metropolitana Interbarrios. Perfecto, señoras y señores. Seguimos con el gran Macagol. También, por supuesto, comentando aquí en la transmisión. En vivo de Versa Sports. Hago el Facebook. Puedes compartir la transmisión. Ahora les me gusta, por supuesto. Versa Sports. El balón para que toca el balón ahora. La pelotita se va a ir. Señoras y señores. ¿Qué pasó con el balón? Ojo a la gente. Hacerles recalcar la Supercopa Versa. El 21 de septiembre. El 28 de septiembre. 12.000 soles en premio lugar. Andalucía en esta misma loza. Tremendo partido. Tremendo encuentro, amigos. Amigos, la pelota bien para el mar. Para que salga por esa banda derecha. Cuidado, remate. El remate. Fui, la semá. Sac de meta para Barrio Fino de Villa El Salvador. Va a salir Aldair Caquillo. Todo el suelo. Tocan la pelota. Arras de pizza. Caquillo. El balón para Diego. Bendita por esa banda derecha. Para Diego. Diego. Ulloa. Va a salir Ulloa. El cambio queda corto. Va a rematar al arco. Va a larga distancia. El arco. De vía de la pelota se va. Ahí saque de meta. Para que salga la gente de Barrio Fino de Villa El Salvador. Tremendo parro. Tío, de repente encuentra. Va a salir ahora Frances. Todo el fondo. Trapando para la roca. Para que vaya Chato. Y ahí se meta por el medio. El capa de Villa. Está para acá. En bala. Y pasó de Chato. Y ahí viene a la barca. Impecable. Por ese lado va a salir de boca la perrota. El balón para la selección de la victoria. El perro estoico que la pisa no aguanta. Ante la presión de Ruben Cano. Se prosigue el perro estoico. ¡Epa! El perro estoico que está imparable. Es una máquina. El jugador que representa la selección de la victoria. Para ahora. Cero a cero el partido. Así es, Tupiño. Cero para la victoria. Cero también para el cuadro de Villa El Salvador. Agradecer a la cevichería Miba Runto. Tremendo parro rostido. Tremendo encuentro, amigas, amigas, señoras y señores. Por ahora. Por ahora, entonces. Continuamos. En este parro rostigazo. Va saliendo más del tiro libre en estos momentos del partido. En estos momentos de la encuentro va saliendo la selección de la victoria. Vamos a ver este balón parado. En vivo y en directo por Berseport. El balón para que salga con la partida. Bien para atrás para Martín Vega. Ahí va tocando Martín. El flaco Maverick. Toca la parota del flaco Maverick para que salga. Aparece a la izquierda del campo. Domínguez. Este balón ahora para que se vaya al medio. Más el hombre. La victoria. El balón para que salga con la partida. Atreve a Pernaola. Abre por la izquierda. Para que salga. Estoico. Estoico que se mete ahora con Pernaola. El flaco pernaola. El balón para adelante para el flaco Maverick. En dentro del área. Ahí va saliendo la selección de la victoria. Cuidado. Remete. Bota de la izquierda. El balón para adelante. Para acá. Para acá. Ahí está el primero. Cuidado. Y la pelota se va ahí. Señoras y señores. Amigos. Amigos. Ahí corren. Tiro de esquina. Sabicharía. Mibarrunto. Tiro de esquina. Versa. Espor. Lo mejor en ropa deportiva. Versa. Espor. El balón de lateral. El saque de costado. Para Barrio. Cofino. Que empata 0-0. El marcador de la selección de la victoria. A pelota. Através todo el fondo. Cariño. Ahí va saliendo más. El cuadro victoriano. Pernaola. Ahí va Bernahola. Con la pelota. Pernaola. Que la pisa. Ahí va el número 5. De la selección victoriana. Y cuidado con la presión del chato de Jair. El perro esteco. Que lucha también con Guti. Guti que en medio. Opta Diego Benito. Por esa banda. Ahí va Diego. Diego Benito. Que malo con el balón. Ahora para Francia. Que recibe la patita. Francia. Ese balón para adelante. Para el chato de Jair. Ahí va Jair. Jair. Jair que se va a meter en medio. Jair. Ahí está el primero. Lo canta. Lo canta. Ahí va Rubén. Ahí está. Rubén. Pelea. El balón. De la fondo. El flasco. Mágrina. Esperando a Rubén. Cando también. Señoras y señores. Tremenda partida. Amigas. Amigas. La agarró Caballito. Los dos jugadores. La victoria. Bien. Salvadorna. Tremenda partida. Tremenda encuentro. Ay. 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 El profe Caballito. Que pone respeto en el campo de juego. Lo agarraba a los dos. A los dos jugadores. De las orejas. Se lo llevaba el profe Caballito. Y la gente que se prende. ¿Dónde está la hinchada de la victoria? La gente de Miguel Salvador. A ver. La gente está prendida. Cevichería. Mi barrunta. Los cachorros del Cholomirco. A un piso de los oficiales. Por supuesto. En este gran reto. Entre la victoria. Vida y El Salvador. El balón para que salen. Otra vez la pelota. Bien para adelante. Del fondo. De la selección. De la victoria. A meter al medio. El balón. Ahí está el flaco. Mámerina. 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 También para adelante. El sector derecho. El campo. Cuidado. La pelota para que. Ahí va saliendo. Yair. Toca Barriofino. Vida y El Salvador. ¿Qué pasó? A ver. Cambio. Estamos en vivo y en directo. Por Versa Sports. Estamos con los comentarios del gran Macagol. Señoras y señores. El balón desde el fondo. Caquillo. Toca la pelota. El balón para que toque la partida. Caquillo. El balón desde el medio. Pizzle aguanta. Perfecto. Más cagón en los comentarios. Cuando es lateral para Barriofino. Un chungo más. Tuco Franchet. Ahí va saliendo. Baja la pelota. Bien parado. Franchet desde el fondo. Amigas y señores. Y señoras y señores. La pelota larga. El balón para Guti. Guti que embala. Guti que embala. Guti. 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 Marrot. Y pega. Y puede hacer escapar la pelota. El balón para Guti. Y sale bien parado más el flaco. Ahí va tocando este balón. Para que salga. El balón del lateral. El saque de costada. Para Barriofino. El balón de Guti. Que juega por la izquierda. Cogullo. Cuidado del balón. Para que salga por esa banda. El balón que sale del equipo de la victoria. Cubriendo bien la pelota. En ese sector del campo la pelota. Se va a ir para afuera. Ahí. Lateral para la selección victoriana. Así es. Estamos en la Copa Lima. Callao Metropolitano Interbarrios. Agradecer a la cevichería. Miba Runto. También a los cachorros del Cholo Mirco. Y no se olviden que a fin de año. Se vienen los 12 distritos. Participantes. Aquí en este mismo campo. En el campo de Andalucía. El balón que sigue en juego. Sigue rodando la pelota. La luz Andalucía. Señoras y señores. Amigas. Amigos. El balón ahora. Pero que toque la pelota. Atrapa el perro. La pelotita larga. Cuidado. El balón. Pero que le bajara contra el mismo. Para adelante del fondo. Quería Allison. Va a luchar este balón. Ahí sale con la pelota. Señoras y señores. Amigos. Amigos. Cuéntame. Macabón. El director técnico. De la selección de la victoria. Manolo. Manolito. Ahí lo vemos. Está atento. Ante la jugada de los muchachos. Hasta el momento. Cero para la victoria. Cero para el equipo de Villa El Salvador. Tremendo partido. Tremendo encuentro. Señores y señores. Amigas. Amigos. Para que salga. La selección victoriana. La jugada con Maverick. Maverick. Maverick que va. Maverick. Sigue Maverick. Maverick aguanta Maverick. Maverick. Lucha Maverick por esa banda. La gente de Villa El Salvador. Que vino a apoyar aquí a Andalucía. Ahí, ahí, ahí. La gente. La victoria. El equipo local. Señoras y señores. Ahí está la gente. La victoria de Villa El Salvador. En este porro tirazo. El balón para que salga Ulloa para Barrio Fino. Ulloa. Dale impecablemente Ulloa. Ulloa cobró Caballito la falta. Se levantó el público Macagón. Se levantó la tribuna. Comenta Macagón. Ay, ay, ay. Para la gente de Villa El Salvador no fue falta. Pero el profe Caballo le dice Ulloa. Sí, lo tocaste. A ver. Y no. Como que más respeto para el profe por favor. Tremendo partido señores y señores. Amigas, amigas. Por supuesto. Un partido ya. Tremendo encuentro. Ay, 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 ay. Juega rápidamente Mamerin. El balón para que toque. La balón también para el segundo trinche de la selección de la victoria. Y para ahí está Guti. Suelta de estos balones. Ahora cuidado. Alisson que va. Alisson. Al que trata que le toque. El parque salga para Barrio Fino. Va a ser rindo para que arranca. Va saliendo más. Guti, 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 guti. Por lo tanto, es impecable. Impecable. Quita el puro balón. Señoras y señores de estaco. Qué elegancia lo de Francia. El balón para que charla. Para que toque. La balón también para de balda. Y casquea en el fondo para Barrio Fino. Qué bien lo que hacía el perro estoico. Le daba el pase de lujo. El pase de estaco para dejarlo solo. Hasta el momento seguimos cero a cero. Cero para el equipo de la victoria. Cero también para el cuadro de Villa y Salvador. Agradecemos también. Llegamos gracias a Cebichería Mibarrunto. A los cachorros del Cholomirco. También, por supuesto, en la Lima Callao Metropolitana Inter Barrios. La Supercopa versus Sport. La segunda edición. 21 de septiembre y 28 de septiembre. Con 12.000 soles de premio. En la lucha Andalucía. La victoria. El balón de defundo para que salga Martín Vega. Va tocando Martín. Va Vega. Martín Vega, señoras y señores. Amigas, amigo Martín. Vega Caratine. Balonazo largo. Balón de lateral. Seguimos cero a cero con el partido. Cero a cero con el encuentro. Salida de Versa Sport. Dale like y comparte la transmisión. Que estamos en vivo y en directa por la plataforma de Versa. El balón desde el fondo. Proje Salvatos desde el izquierdo. Proje Mario Franche. Franche que va. Ahí va saliendo Franche con la número 8. El balón del lateral. El saco de costado. Para Barrio Fino de Villa El Salvador. Vamos a ver esta pelota. Otra vez la gente de Villa El Salvador. ¿Qué quiere el triunfo en estos momentos? En Villa El Salvador. En la ida empataron 2 a 2. Ahora veremos cómo se va con este resultado. En la lucha Andalucía. Tremendo partido en este encuentro de vuelta. El balón para que salga otra vez. La pelota larga. El balón para que va a ir delantero. Cuidado Diego Benito. Que se complica por ahí. Diego Benito. Cuidado. La pelota se va. Al lateral para Barrio Fino. ¿Qué pasó? Seguimos 0 a 0. El balón para Barrio Fino. 0 a 0. Este encuentro de la lucha Andalucía. Agradecer a la cevichería. Mi barrunto. Los cachorros del Cholo Mirco. Y se viene la Supercopa Versa. Segunda edición. El 21 de septiembre. 28 de septiembre. 12.000 soles de premio. Señoras y señores. Amigos, amigos. Estamos en vivo y en directo. Para ver si es pobre. Para el barro vencando Franche. Ahí está el primer mar. Diego Benito. Sigue Diego. Diego por si lo canta. La gente de Villa se celebra. Además está jugando esta pelota. Una. Por esa banda. Y salió la pelota. Parece decir el árbitro. Caballito. Hay corner. Tres de esquina. Gracias a la cevichería. Mi barrunto. Aquí en la victoria. Tres de esquina. Si quieres meterte un rico tribo. Una jalea. Tienes que llegar a la cevichería. Mi barrunto. El balón. El balón desde la esquina. Señores y señores. Amigos. Amigos. Para Barrio Fino de Villa Salvador. Amo del balón. En corto. Arriba. La pelota se va. Simplemente. Al saque de meta. Al saque de fondo. Para la selección de la victoria. Va a salir Martín Vega. 0-0. El marcador. En estos últimos minutos. El primer retinpa. La pelota bien para el deporte. Del fondo. El balón para Alisson. Alisson. Guti impecable desde debajo. Impresionante. El balón para que salga Franches. Por el centro izquierdo del campo dominio. Este balón ahora. Franches. El cambio de banda para Diego Benítez. Tremendo cambio. El balón para Diego. Diego Benítez que otra vez cambia. Pero despeja a Maverick. El balón para Alisson. Ahí lateral. El saque de costado. En estos momentos del partido. En estos momentos del encuentro lateral. El saque de costado. El chato de Jair. Moviendo Barrio Fina. La pelota para Jair. Tocante este balón ahora. Para el medio para Franches. Franches. Ahora que el brazo para Guti. Guti. Vale Guti. Epa. Guti. Ulloa. Ha perdiado Ulloa. El contra de la pelota. Pero está bien por esta banda derecha. El perro rostico que sigue. Ahí va la selección de la victoria. El perro rostico que empala. Ahí va el contra de la pelota. Ahora para que salga más. Contra el primero más. Contra el partido, la victoria. Contra el fittor. Contra el campeonato. Contra el partido, el partido, la victoria. Los vikingos se hicieron el primero Los de la victoria lo mandan por 1-0 a Barrio Fida En este momento del primer tiempo Comenta el gran Macagol Ay, 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 que bien aparecía el desborde Aparecía el desborde y estaba estoico Para meterla al fondo Para decirnos que el equipo de la victoria Se pone uno arriba en el marcador Viene cayendo Barrio Fino Tremendo partidazo, señoras y señores Amigos, amigos La selección de la victoria Lo va ganando por 1-0 A Barrio Fino de Villa El Salvador Queda mucho todavía Estamos en el primer tiempo recién Partidazo tenemos Tremendo partido, señoras y señores Un reto espectacular Un reto sensacional Que usted lo vive Si usted lo escucha Lo ve Por Versesport Macagol comenta Ay, ay, ay Que rico partido el que estamos viviendo Hoy día gana el público Hoy día gana la gente de la victoria Hoy día gana Villa El Salvador Y sobre todo con este espectáculo de primera Tiro libre para Barrio Fino Señoras y señores Va El balón para comenta Rubén Cano La media vuelta Rubén Cano Pero el balón para que salga Bajo la paratita Balón del lateral El saco de costado Gracias a la sabicharía Mi Barrunto Mi Barrunto El balón para que salga Bata contra la parata Bien parada Va presiento a la izquierda Del campo de vino Ulloa El perro con el medio Ahí va saliendo Alición al contra El tacareta ¡Epa! Elegancia El balón del paratita Y con la parata Larga para el paratita Banta el segundo Lo canta, lo canta, lo canta, lo canta, lo canta Lo canta Cacqueo en el arco Cacqueo impecable Cacqueo va a sacar la parata El balón de Mavren La marca de Ulloa Uno para la selección de la victoria Cero Para Barrio Fino De Villa Salvador Macagol Se paraba bien Cacqueo Botaba el balón Y quería el conjunto de la victoria Quería poner el segundo Hasta el momento Lo viene ganando Uno por cero La victoria Hay contra el tacareta La verdadera Para que se ve ¡Pah! Hay que pintarlo A ver que dice Caballito Y le muestra la cartulina Cartulina amarilla Que la saca el profe Caballito Se viene Ulloa A ver Este es Ulloa A su Ulloa Señoras y señores Amigos Amigos Experimenta partida Penal claro Efectivamente Que lo pita El profe A ver Ay, ay, ay Mientras que Yair Se sacaba la ropa Aparecía el penal Para el conjunto De Barrio Fino Vamos a ver Si Martín Vega Se puede poner La capa de héroe Y saque ese penal afuera Agradecer a la cevichería Mi barrunto A los cachorros Del Cholo Mirco La Supercopa Versa Es por Segunda edición El 21 de septiembre 28 de septiembre 12.000 soles de premio Y por País para Cerraria La fiesta de fin de año A ver la repetición Sí, penal Bueno Señoras y señores Al final La gente de viva Salvador Ahí están La gente de viva Señoras y señores Al penal Para Barrio Fino Ahora que repitan Al penal En la transmisión En vivo De Versa Ahí está A ver Clarísimo Penal Señoras y señores Al penal Para Barrio Fino A ver A ver A ver A ver Este es el partidazo Este es el tremendo encuentro La victoria En esta viva Salvador Ahí está Señoras y señores Tremendo partidazo Tenemos Tremendo encuentro Claro muchachos 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 Tranquilos Tienes un penal Para poder Matar el partido Gusto Tranquilo Ahí está La gente Drogba 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 A ver No lo prendan A Drogba Drogba Tranquilo hermano Tranquilo Hoy día Gana el deporte Drogba Tranquilo Minero Ay 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 Drogba Tranquilo Drogba Mi gato Tranquilo Drogba Vamos Drogba Hay que mantener La cordura Drogba Hay que llevar La situación Drogba Tranquilo Amarilla Para Guti Señores Le muestra La cartulina A Guti Drogba A ver Y Guti Que lo aplaude Tranquilo Drogba Hermano A meterse Al partido Un penal Decisivo Para el conjunto De Villa El Salvador Vamos a ver Quien le va a pegar Parece que va Franche Estupiño Hay penal Para Marrio Fina Villa El Salvador Se prepara A ver El público Tiene que cantar El público Tiene que cantar Se preparan Todo A ver lo que pasa Señoras y señores Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Franche Gol 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 De Barrio Final El equipo De Villa El Salvador Apareció Desde el punto Penal Franchis Para anotar El empate En un tremendo Partidoso Un parrotido Impecable Un parrotido Igualado Un parrotido Donde estamos Uno Para Marrio Fina De Villa El Salvador Uno Para la selección De la victoria De lo vive Por Verso Manta Gol Ay 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 Que lindo partido Que lindo partido Franchis Ha puesto el empate Para el conjunto De Villa El Salvador Del punto De penal Aparecía Franchis Uno Para el equipo De la victoria Uno También Para el conjunto De Barrio Fino Agradecer A la cevichería Mi Barrunto También A los cachorros Del Cholo Mirco Y se viene La Supercopa Versa Segunda edición 21 de septiembre Y el 28 de septiembre 12 mil soles En premio Por supuesto Gracias Gracias a la cevichería Mi Barrunto Gracias al Cholo Mirco Señoras y señores A toda la gente De la victoria También Que están viviendo Este tremendo partidoso La Luz Andalucía Tremendo encuentro Saludos para Chico Aquí en vivo Y en directo Señoras y señores Va a comenzar La segunda parte Ojo también Todos quieren El campo de juego Nada más O sea la gente Tiene que disfrutar La gente Tiene que vivir Un tremendo espectáculo Departido Porque todo queda Dentro del campo Amigas y amigas La Barra de Vida El Salvador Ahí está la gente De Vida Que ha llegado Hasta la victoria ¿Dónde está la gente ¿Dónde está la gente De la victoria? Ahí está la gente De la victoria De la victoria De la victoria De la victoria ¿Dónde está la gente Tiempo? Tremendo 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 Mábriga Ahí va tocando Mábriga 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 Para Ulloa Ulloa con Franche Franche ¿Qué más? La pelota Larga Se va Ahí la Trenes Chaco En el costado Se bicharía Mábriga Runto Ay, ay, ay Estamos Aproximadamente En el minuto Del segundo tiempo Uno a uno Y se viene A ver Se viene Guti Señoras y señores Abre el juez Ahí tira libre En salida Para Barrio Fino Sale Franche Diego Benítez Ahí va Diego Toca la pelota La pelota Salga Otra pelota Del fondo Cari Está vuelo La selección De la victoria Toca la pelota Rubén Cana Ahí está peleando Rubén Cana Desde el suelo Diego Benítez Que la levanta Atrás y todo Comienza Con Chacuti En Chacuti Que toca Le paramos Atrás Para Chacuti Y ahí viene Abre por la izquierda Que pasó Muchachos Tranquilos Muchachos Tranquilos Otra vez Vamos a tranquilizarnos Vamos a tranquilizarnos Sargento Tranquilo Sargento Está bonito El espectáculo La gente Lo está viviendo Al mil Y Los ánimos Se caldean un poco Pero es parte De Es parte del chocolate Es parte De esta final Entre la victoria Y Villa El Salvador Uno para el conjunto De la victoria Uno para el conjunto De Villa Tremendo partidoso Señoras y señores Amigas Amigas Por supuesto Por versus Por uno a uno El marcador La selección de la victoria Uno Barrio Fino Villa Salvador Uno Estamos jugando El segundo tiempo La segunda parte Tremendo partidoso Tremendo partidoso Tremendo encuentro Para falta Tiro libre Para Barrio Fino En Villa El Salvador En la ida Igualaron Dos a dos Por ahora Están igualando Uno a uno Estamos jugando Segundo tiempo Todavía El balón Para que salga Guti Guti Cacchio Va Cacchio La perra está larga El balón Desde el fondo De la cabeza El balón Para que toque La barra también Para donde va Mabriga Yair Va el chato Yair La perra está larga El balón Para que aguante Rubén Cando Va Ahí está Rubén Ahí está Callejero El emperador De Villa Cuidado Aquí cobra La falta El juez Drogba Carrillo Hay tiro libre Para Barrio Fino Pura finta Hay tiro libre Señoras y señores Para Barrio Fino De Villa El Salvador La falta La buscó Y la encontró Rubincano Tiro libre Pelota parada Para el equipo De Villa El Salvador Señores y señores María Cominita Tiro libre Gracias Cebichería Mi Barrunto Si quieres comerte Un rico trío Cebichería Mi Barrunto También a los cachorros Del Cholo Mirco Tremendo Para el partido Tremendo Encuentro Señores y señores Por supuesto Se viene también La Supercopa Versus Por su segunda edición 21 de septiembre Y 28 de septiembre Con 12.000 12.000 Soles de Premio Para el campeón En la Losa Andalucía La Rica Vicky El balón Para que salga Desde el fondo El balón Para que toca Franchis Franchis Atrás para Caqueo Toca Caqueo Aldair Aldair Caqueo Con la pelota Aldair que va Aldair Va saliendo Desde el fondo Aldair Caqueo Señores y señores Amigas Amigas La pelotita El balón Para que toca La pelota Atrás del fondo Querida Esta melana Sale rápidamente Caqueo Ahí va Caqueo Estamos jugando El segundo tiempo La segunda parte El balón Para Ulloa Ulloa Que abre Para la banda derecha Para Franchis Sigue Franchis Totón de la pelota Desde el media Franchis Que la manda larga El balón Que recupera El perro estoico Ahí está El perro estoico El perro estoico Que sigue Al lado De la pelota En Franchis Y lateral Saque de costado Para la selección De la victoria Saque lateral De la cevichería Mi Berrunto Trio para todos Gracias a mi tío De la cevichería Mi Berrunto Cuidado Después La media vuelta Cuidado El balón Que se va Señoras y señores Amigas Amigas La pelota Que va a ir entonces Al cerque De la esquina Para la selección Victoriana Amigos Amigos Hay corner Vamos a ver El perro estoico El perro estoico Se prepara A ver A ver Que pasa Otra vez Dice Capadito Otra vez Dice el juez principal Estamos jugando Este segundo tiempo Ya Segunda parte Uno para la victoria Uno para Barrio Fino de Villa Salvador Vamos a ver La pelota El balón De la esquina El perro estoico La pelota El balón De del fondo Rechaza Bien Para todo El largo Para que llegan De la vida Ruben Cano Que va a luchar Hasta el final El balón Para que toque El cuarto Balón De lateral La banda De lateral De la esquina De costado Para que vaya Diego Benítez De manos Señoras y señores Amigas Amigas La pelota Va a ir ahora Desde el costado Vamos a ver Este balón De manos Diego Benítez Se prepara Señoras y señores La gente De Villa Salvador La gente De la victoria Presente Viviendo Tremendo Espectáculo Deportivo Por ahora Uno a uno El marcador Segundo tiempo Reto Vía Salvador Ante la victoria Interinstitutal Para el partido De vuelta La Sandra Uciña Ay, ay, ay Agradecer a Bersa Que todo esto Se viene realizando Gracias a Bersa Gracias a la A la cevichería Mi Barrunto Y a los cachorros Del Cholo Mirco El balón Para que salga Marrotín Vigo Señoras y señores Amigas Amigas Sale El perro Estoy con Ahí estoy con Va saliendo Estoy con Alisson 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 Que le manda El balón Al medio Para que salga Con la pratita Aguante Y toca en el área Remate El remate Se va El tiro de esquina Y córner Ahí córner Entonces A favor De la selección Victoriana Señoras y señores Le perro está atrás Alisson Oca Le perro está Bien De la izquierda Reco Perulloa French French La pelota Para Rubén Can El balón Para el primero Para Yair Ahí están Blando Yair Sigue Yair Ahí está Yair 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 Segundo 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 Era buena La intención De dejarle a Rubén Para que remate Pero Queda corto El pase Macagón Ay 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 Aparecía El chato El chato Yair Se sacaba Uno Buscaba El pase Y aparecía El sargento Para poner respeto En el área El balón El balón El balón De del fondo Para Frances Frances ¿Cómo va? Frances Caquillo Juega Ulloa Va Ulloa Junior Ulloa Tocando Ulloa Señoras y señores Amigas Amigas Ulloa Ulloa Cuidado el balón Para que salga Otra vez De del fondo Señoras y señores En estos momentos Se prepara Para ingresar El Rayo Millones Ahí está El Rayo Millones En la gente Barrio Fina En Villa Salvador Salió Rubincano El balón Para que salga Diego Benite Oca Frances Ha tocado Frances El cambio De banda Para Yair Oca Chato Yair Ahí va Ulloa 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 Yair Ahí está Se juntaron Los más Aperidoso Yair Que va En Chato En Chato Yair Ulloa Diego Benite Sigue Diego Ahí va Diego Sigue Diego Diego Benite Va con la perota Diego Benite ¿Qué más? Diego 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 El balón atrás Por Francia Francia que la pisa Francia que la mueve El cambio De la izquierda El balón que salga Otra vez Yair Que se mete Ahí va Yair Sigue Yair Con la perotita El balón en primera El escape El balón atrás Martín Viga Y también agradecer A todas las páginas Que se hacen posible Todo esto A las páginas De Lima Metropolitana Toqui Pasa A Copacallao Al Interbarrio De Balneario Del Sur A la promotora ST de San Bartolo Y a toda la gente De Manchay City Perfecto señoras y señores Amigos Amigos Uno a uno Al parro Tío Uno a uno Al marcador Ando para su Ulloa Ulloa Bien parado Para el chato Y luego canto Lo canto Lo canto Cuidado El balón Para que salga Para esa parte derecha Toca la perotita El balón Para que toque la perotita Bien parado Para la parte del fondo Que le tomen otra vez Otra vez Amarilla Amarilla Para el chato Y ahí Señoras y señores Tremendo partido Tremendo encuentro Macabón Lo escucho Ay, ay, ay Partido de infarto Y todo esto Gracias a la cevichería Mi barrundo Los cachorros Del Cholo Mirco Se viene La Supercopa Versa Segunda edición El 21 de septiembre Y el 28 12 mil soles En premio Después está El balón Para que salga Con la perotita Bien parado Va por esa banda derecha Domina bien Ahí va Diego Benite Diego Benite ¿Qué pasa? Ahí está Por la banda derecha Cuidado Señoras y señores El juez principal cobra Entonces el balón Parado Amigas Amigas Seguimos en vivo Y en directo En Berra C Sports Juego Agustín Frances Ota este balón Para el chato Y ahí el mal El chato Y el más salida Baja la perota Recupera Todo el fondo Querido Este balón Estoica Ahí va Estoica Para la selección De la victoria Para que toque La perota Ulloa Recupera Ulloa Ulloa Sigue la pisa Ulloa Falta Cambio Alto Va a regresar Va a regresar Va a regresar Bernabé Sale El flaco Maverin En la selección De la victoria Estamos en vivo Y en directo En Berra C Sports El balón Para regresar Caqueo Juega Desde el fondo Frances Domina Buti Va el chulo Va Buti Buti Que toca el balón Para que toque Para que toque También para Desde el fondo Querida atrás Caqueo Anda a ir Anda a ir Caqueo Amigos Amigos Señoras y señores Anda a ir Caqueo Desde el fondo Para Ulloa Ulloa Que la mueve Ulloa Que sigue Ulloa Ulloa El balón De un tipo De esa banda Toca el balón Ahora desde el fondo Caqueo Ahí va Caqueo 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 Que la manda Larga El balón Para que le va a encontrar Bien para demás El rollo Toca Ulloa 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 La perdió Ulloa Señores y señores Amigos Amigos Falta Tiro libre Para la selección De la victoria Tiro libre De la cevichería Mi Barrunto A ver Hasta el momento Estamos Uno por el cuadro De la victoria Uno también Por el conjunto De Barrio Fino El equipo De Villa El Salvador Está que queme El partido De Don Marco Cotupiño Tremendo partidoso Amigos Amigos Señor Sí señores El encuentro Va igualado Uno a uno El marcador En el segundo Tiempo Para la segunda parte De la parada También para el debate Del fondo De Barrio Fino De Barrio Fino De Villado De Villado De Villado Para un costado Ahora entonces Señoras y señores Amigos Amigos En estos momentos Por ahora Vamos Con este resultado Nos estaríamos metiendo A la tanda de pedales Con este resultado Vamos a ver Falta mucho Pampo Rebanar Se viene el conjunto De Villa A ver El balón Para que toque La parada Otra vez Del fondo Domina Francha Francha Que toque El balón Ahora con Guti Guti Que la manda larga Cuidado Que corre Está rápidamente La parada También para el debate Del medio El círculo central Reparte Una ola Falta Dice el juez Tiro libre Para la selección De la victoria Dos cuatro Para el parada Va Toico Va Toico Con la parada Toico En el medio En el círculo central En el medio Del campo Abre para la banda derecha Para que salga La selección de la victoria Va saliendo Va que la parada El perro Toico Ahí va el perro Sigue Toico Estoico Que la banda larga Otra buena parada También para la banda Del fondo El perro Toico En el medio El campo domina El perro Estoico Abra para la izquierda Ahí está Cuidado el balón Al medio Va a tener que sacarle Ahí como puede Va a salir Con la parada Agente barrio fino El balón Para que toque la parada Guti Por esa banda Cuidado Y va a recuperar Bernahola Ahí va Bernahola Con la parada El balón De la izquierda Para que salga la victoria Toca la gente De la selección De la victoria En centro Gol 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 De la selección De la victoria La victoria No está el segundo La victoria No está el segundo Gol Para la vikinga Cholomirco Celebra La victoria Celebra Dos a uno El partido Ay, ay, ay Le dio vuelta El conjunto De la victoria Y Cholomirco Que lo grita Para todo el público Victoriano Dos Para la victoria Uno Para Barrio Fino Todo esto Gracias a la cevichería Mi berrunta El balón Ahora para Ulloa Buscando el empate Va a salir de Barrio Fino Ahí va Ulloa Guti 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 Sola pausa Juego con French French Toca French El balón para ya ir French French Chico French 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 que la mueve La parota en el círculo Centro al pomiento La parota también Para la casalica Otra vez Todo el fondo Cariesto y ahí ir Ahí va el chato y ahí ir Con la parota otra vez En el círculo Centro al pomiento French que la manda Largo De evolución Para el chato y ahí ir Al arco Martín Viga Comen Viga El salvador sacando de toda El gran Martín Vega La victoria Ay, ay, ay Le pegaba el chato Y ahí ir Le daban el espacio Y la respuesta De Martín Vega Que se mete al equipo Al hombro Tapada Espectacular El lateral Ahora para Barrio Fino Señoras y señores En busca del empate Va a luchar Hasta el final El balón Que salga French French que la mueve French que la parota El balón Para el chato y ahí ir Vamos bien del cuadro Barrio Fino Cuidado que la pierda Va saliendo más Ahí va el chato y ahí ir Que la manda larga El otazo El balón Que toca la puerta Cuidado que queda corta La puerta se va a ir Al lateral Ay, ya que Pico está en este momento Señoras y señores Amigas y amigos Para Barrio Fino De Viga El salvador En busca del empate La parota Para el medio Ahí va tocando Este balón French que va a Ulloa Ulloa que la pierde Ahí contra esta Que le está a la hora Para que toque la parota La selección de la victoria Que le va a ganar Dos a uno De la partida Recupera Diego Benitez Atras para acá Que den primero De vuelvo Para que toque la parota Ahí lateral El saque de costado Lateral Ahí lateral Lateral Para la escuadra De selección De la victoria Hoy con Macagol En los comentarios Gracias mi hermano Y a Marco Tupiño Agradecer A la cevichería Mi Barruto Después de esta Cuidado el balón Para alcanzar Con la banda de la izquierda El balón al medio Se le pasó a todo La perota Se le pasó a todo Pero tío Si no va a pasar Un cevicher El cevichería Mi Barruto Ay 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 También agradecer A los cachorros Del Cholo Mirco Se viene de la Supercopa Versa Segunda edición El 21 y el 28 de septiembre Después de esta A ver Ulloa 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 Que sigue con la perotita Bien preparado Para esa banda Derecha mía Tomaron Diego Veniste Cuidado El soltó Para Ulloa Ulloa Ay córner Habrá tiros de esquina Ay córner Para Barrio Final Día Salvador Señoras y señores Amigas Amigos Una, una Dos segundos Mandando la victoria El balón Del medio De la pelota Y va a salir Con la perotita Rechaza Lo tiene que reventar Como puede Señoras y señores Estás mandando la victoria Y como celebra La gente la victoria Como celebra La gente de Andalucía La gente la victoria Estás mandando Dos segundos Señoras y señores ¿Dónde está La gente de Villa El Salvador Y en sí se puede ¿Dónde está La gente de Villa Ahí está Señoras y señores Tremendo partido Tremendo encuentro Tremido por Versa y por Señores y señores Amigas Amigas La pelota Franches Vamos Franches Caquillo Franches 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 Caquillo Oscar Deire Al Deire Sigue Al Deire Con la perota Para Ulloa Ulloa en el medio Del campo También este pelón Ahora para Cachar La selección De la victoria Acelera este pelón Ahora aguanta Falta Hay falta María Para Ulloa Hay tirolibro Para la selección Victoriana Falta Y la cartulina María Para Ulloa Agradecer a la cevichería Mi Barrunto A los cachorros Del Cholomirco Ojo Que lo viene ganando En estos momentos El conjunto De la victoria Dos para la victoria Uno para el conjunto De Villa El Salvador Cuidado Que era el terracero Pero no pasó nada Simplemente sale Barrio Fina El balón para que salga El equipo de Villa Salvador En busca De la empateona Toca la pelota El baronazo Larga el balón Para Ulloa Ulloa Con Yair Juega y sale Tocando Guti Ahí va Barrio Fina Toca Guti Guti que le mueve Guti que se pasa Por la banda derecha Este balón Ahora para que salga En la pausa Venga Choroguti El Choroguti Trabarca el perro Estoica Y sigue con la pelota Va a luchar Este balón ahora El puro balón Sigue el juego Y va a tocar La selección de la victoria Toca la pelota El balón para adelante Para que la pinza Lo mueve Va a tocar Este balón Ahora para que remate El arco El remate El arco Que se va afuera ¿Qué pasó? Hay una pausa Por ahí hay un cambio En Barrio Fino De Villa El Salvador En 18 minutos Señoras y señores Tremendo partido Tremendo encuentro Macagul Ay, ay, ay Ya no falta mucho Ya no falta mucho Y si el conjunto De Villa y El Salvador Quiere empatarlo Tiene que hacerlo ahora Tupiño Tremendo partido Tremendo encuentro Señoras y señores Amigas, amigos El balón Para que salga Franche Franche Reparte la pelota Con Jair Franche que juega en el medio Jair Para el izquierdo Franche Ahí va Jair Cuidado la pelota Para que salga Cuidado el balón Que va Ay, a María Para el 10 de la victoria María, señoras y señores Amigas, amigos Tranquilos Muchachos Epa 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 Ey Roja Creo que ya tenía María Martín Vega Martín Vega También va Y Maverick Que se vuelve loco Martín Vega Lo saca Maverick Que se volvió loco Flaco Maverick Expulsado Maverick Del partido No, fue El 10, el 10 Perfecto Corregimos Sale Expulsado el número 10 De la selección De la victoria Señoras y señores Amigos Amigos Tremendo partido Tenemos Queda poquísimo Quedan minutos De infarto Macagol Ay, ay, ay Maverick Métete al partido Hermano Lo viene ganando Lo viene ganando bien Hay que meterse al partido Muchachos Ya no falta mucho El equipo de Villa El Salvador Se quiere venir con todo Vamos a ver Después está Tupiño Gracias a Tristemple El balón braucho El balón del medio Franche 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 Lo ha caído Dragba Carrió Finaliza el juego Ha ganado La gente De la victoria Lo ha ganado Dos a uno En un partidazo Tremendo encuentro Amigos Amigos La selección De la victoria Derrotado Dos a una A Barrio Final Vía El Salvador Los dejo Para finalizar Los comentarios De Gran Macagol Ay, ay, ay Qué rico partido Hoy día El público Se va contento Hoy día El público De la victoria Se va feliz Con este triunfo Dos a uno Para el conjunto De la victoria Uno Para el equipo De Villa El Salvador Ay, ay, ay Hoy día Lo celebra Toda la gente De la victoria Y qué mejor Con la orquesta La patente Señores Ya se viene La patente Gracias a la cevichería Viva Runto También Al equipo De los cachorros Del Cholo Mirco Y hacerle recordar A toda la gente Que se viene La Supercopa Versa Es por segunda edición El 21 de septiembre El 28 de septiembre Con premio De 12.000 soles A ver la musiquita DJ DJ Díganse a la pista Ay, 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 ay Qué rico partido El que acabamos De las presiones En unos instantes Vamos a ver Toda la lista Gente de la victoria Saludos Para la gente El Cero Santome La gente De Andalucía Saludos Por el Cholo Mirco Codía Se dieron Hasta las últimas Consecuencias Los cachorros Saludos 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 Marte 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 Diana Diana Viene de agua Versa Ay, ay, ay Luchito 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 Llegamos arriba Bomba Cierra, cierra Cierra Guarda Se apriete el chato Cuidado Ahí está Propuesta Especial Luchito 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 Vaya, sabrosa, saludos para la parejita del año, Cholomirco y Lucianita, bebé, no hay más, que vive el amor, Cholomirco, hoy día lo celebra toda la gente de la victoria, se respira amor aquí en Andalucía.